Bueno pues hago este otro video Para revisar algunos aspectos Que probablemente podamos aclarar Los primeros pues Creo que ya todo el mundo lo sabe Son estos 6 requisitos Dice el primero Crea una página de creador de videos de juegos O edita tu página existente Eso pues Si no lo sabes Déjamelo en los comentarios Para ayudarte a hacer una página de videos de videojuegos Luego dice realizar el stream Desde un país admitido En este caso yo soy de México Y pues si es admitido Dice cumplir las normas comunitarias Y políticas de monetización para socios Esto es muy sencillo Eso se activa en automático Si es que no Subes No por violencia Respetas El lenguaje es apropiado Entonces todo eso lo revisa Facebook Gaming Y luego estas dos como que se complementan Dice haber realizado un stream De contenido de videojuegos Durante al menos 4 horas En los últimos 14 días Y haber realizado un stream De contenido de videojuegos Al menos 2 días En los últimos 14 Porque está por separado Porque hay personas que hacen streams Pero no son de videojuegos Suben sus Sus caras Y platican con la gente Pero Facebook también revisa eso Que sea de videojuegos Después Finalmente tener Al menos 100 seguidores En la página En mi caso Acabo de conseguir los 100 Y vamos a mandar la solicitud Y a ver si algo cambia ¿Por qué? Porque en el video que hice Hace como un año Más o menos Este Hubieron muchas dudas Surgieron muchas dudas Entonces Aquí le damos En enviar solicitud Una vez que yo ya tengo Pues Todos los requisitos cumplidos ¿Qué pasó con mi otra página? Pues Me la banearon Me la eliminó Facebook Gaming Por supuesto spam Pero bueno Ese es otro tema Que no tiene mucha relevancia Ahorita Lo estoy haciendo desde cero El problema es Si me aceptan Nuevamente La configuración de estrellas Para resolver sus dudas Porque lo estoy haciendo Desde mi misma cuenta De Facebook Ojo Cuenta de Facebook De perfil No cuenta de Facebook De página De Facebook Gaming Porque Al estar vinculado A la misma cuenta De Facebook De perfil Pues probablemente Ya no tenga que volver A configurar los pagos Pero vamos a ver Envía solicitud Y aquí aparecen las pautas Dice condiciones de level up Y dice Programa level up Proporciona acceso A nuestra función de estrellas Y bueno Esto ya lo saben Te van a pagar Con estrellas Básicamente Para los que no Lo saben Una estrella Vale .01 Centavos De dólar Lo cual equivale En promedio A 20 centavos De peso mexicano Y Bueno Aquí te ponen Algunas condiciones Que cumplirás Con las Bueno Si cumplirás Con las condiciones De las estrellas De streamer Para participar En level up Debes cumplir Como mínimo Las pautas Y políticas Del programa Es decir Estas 6 de acá La aceptación De estas condiciones No garantiza El acceso al programa Vale O sea Que Quiere decir Que si Aunque cumplas Estas 6 de acá No quiere decir Que te vayan A aceptar Está bajo La decisión Todavía De Pues de quien Tenga que decidirlo Este Más arriba En facebook gaming Y También aquí Te especifica Que debes De Tu participación Está sujeta Al cumplimiento De las normas Y luego Esto de aquí Habla un poquito De los derechos De autor Debe ser Tu contenido Este Y si usas Material De De grabación Bueno Para tus grabaciones Para tus streams Como audio Alguna Algún tema musical Algún video Pues debes De tener Los permisos Necesarios Y para eso Cabe mencionar Que Funciona De la misma Forma Que en youtube Debes de tener Algún documento Con el permiso Del autor ¿Vale? Pero eso es otro tema De copyright Que no vamos a Tocar aquí Está un poco Largo Luego Concedes A facebook El derecho A la licencia De revocables Libres de regalías No exclusivos Y perpetuos Para usar tu contenido ¿Vale? Quiere decir Que En este punto Tú no vas a Concederle El El derecho A otras empresas De stream Por lo menos Para usar tu contenido Va a ser exclusivo De facebook Gaming Hay streamers Que hacen Su video Lo graban Y lo suben A youtube Pero lo suben Editado Entonces Editado O cortado Eso si lo puedes Hacer Pero Estás como Condicionado A que Si te identifican Ese tipo De acciones Pues pueden Banearte La página Si utilizas Estas funciones En nombre De un tercero Por ejemplo Como agente Representante Creador Entre otros Declaras y garantizas Que como agente O representante De hecho Tercero Tienes autorización Aceptas Indemizar Liberar Tu responsabilidad Ok Aquí te dice Que no No puedes Que 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 tu nombre Debe ser El Que está en tu página O que tú seas El dueño O que O que tú lo manejes De una forma Responsable Que Que si vas a Usar Las funciones En nombre De un tercero Pues aceptas Indeminizaciones Y liberaciones De todas Este Todos los cargos Que puedan llegar A ocurrir O todos los problemas Que puedan llegar O ocurrir Dice No emitirás Ningún comunicado De prensa Ni permitirás Que un tercero Realice Ningún tipo De declaración Pública Incluso Medios Relación Con presentes Condiciones Ok Aquí no entiendo Muy bien Es algo legal Puedes extender Estas condiciones A cualquiera De tus afiliados Con la aprobación Previa Prescrito De facebook Ok Bueno Esto es como Que ya más avanzado Ya cuando Tienes más seguidores Y manejas Tu cuenta Con empresas Y bueno Aquí te especifica Ya Nada más Es como informativo Este párrafo Dice Level Up Es parte De productos De facebook Y bla 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 Entonces aquí Te pone al final La fecha de modificación O actualización De estas condiciones Quiere decir Que a partir del 21 De abril De 2020 Estas condiciones Se modifican O están vigentes Vamos a darle En aceptar Para enviar La solicitud Y perfecto Dice aquí Felicitaciones Se aprobó Tu solicitud Por lo que Ya puedes Recibir Estrellas Durante tus Streams De juegos En vivo Y aquí Dice Configurar Estrellas Que es Lo que Venimos Configurar Estrellas Ah bueno Aquí ya Tenemos Este Ya tengo Lo que les decía Al principio Ya tengo Mi cuenta Pero vamos A hacer Una cuenta Nueva La voy a Cancelar Al final Para no Volver A agregar Otra Solo Como Ejemplificación Porque hay Muchas dudas Entonces Vamos a darle Agregar Y Configura Los pagos Cuéntanos Sobre tu negocio Esta información Se usará Para configurar Tu perfil Y para fines De declaración De impuestos Dice País Estados Unidos Cabe Mencionar Que si no Lo haces Bien Desde el Principio Esta configuración Les ha costado A varios Cambiarla Estuve buscando Donde Y creo que No puedes Modificarla Entonces Habría que Indagar mucho En la página Porque hay muchos Botones por ahí Y enlaces Escondidos Pero trata De hacerlo bien A la primera Hubo otras personas Ahorita estoy usando Microsoft Edge El navegador De Edge Que es de Si de Microsoft Entonces Había comentarios Que decían Que en Microsoft Edge Porque había personas A las que Configuraban Sus estrellas Configuraban Sus pagos Y ya no No podían Guardar los cambios Les decía Que intentaran Más tarde Lo voy a hacer Desde aquí Desde Edge Para comprobar Si es El caso Y si es el caso Lo voy a volver A intentar Desde Chrome Y a ver Si coincide Entonces Dice País Estados Unidos En mi caso Es México Vamos a buscarlo Obviamente Solo van a aparecer Los países Que son aceptados Luego de ese tipo De negocio Individual ¿Vale? Individual ¿Por qué? Porque eres un Streamer independiente No vas a A menos que estés En sociedad Y que estés Bajo términos legales En sociedad Con varias personas Pues ahí sí Pero normalmente Si vas empezando Pues va a ser individual Porque está solito Entonces le das ahí Dice Nombre completo legal Aquí debes de poner Tu nombre completo Este Alberto Y tus dos apellidos ¿No? O depende del país Donde estés Dirección postal Aquí Vas a poner Tu ciudad En mi caso Es México Estado Querétaro Y tu código postal No son mis datos reales ¿Vale? No soy de Querétaro Y aquí vas a poner Número de teléfono Correo Había muchas dudas Aquí en información legal Entonces Aquí este Normalmente Lo que Lo que pones Dice Identificación fiscal Oficial Esto depende mucho Del país Yo lo dejo así Vamos a ver Que nos pone No recuerdo Que puse en la primera Aquí voy a poner Cualquier cosa Y aquí también Cualquier correo Voy a poner mi correo Vamos a darle Siguiente Ok Dice 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 Número de identificación Que usa tu negocio Para fines de declaración De impuestos Bueno aquí puedes poner Tu RFC ¿Vale? Si no tienes tu RFC Si eres de México Tienes que Tramitarlo En la página Del SAT Normalmente Tu RFC Es una clave Que es Idéntica a tu CUR Por lo menos Al principio Y con una Homoclave Me parece que se llama así Que va al final Son como tres dígitos Diferentes Entonces Tienes que tramitarla Forzosamente Si eres menor de edad O si no quieres hacerlo Pídele a un mayor de edad A un hermano A un padre A un tío Alguien que sea Perdón Prestes su información Para que tú Des de alta Tu cuenta Eso sería lo más óptimo Si tú eres Menor de edad O si tienes Muchas dudas Con respecto a los trámites Pide que un mayor de edad Te ayude Con esta información Normalmente Si eres de México Pues lo puedes hacer En la página del SAT Si eres de otro país Debes de Investigar Cuál es la institución Encargada De las finanzas De tu país Entonces ahí Vamos a poner cualquier cosa A ver si nos acepta Y damos siguiente Dice Manually link a bank Manualmente Vincula un banco Sin comisiones Y aquí dice Ingresa tu cuenta bancaria Y los detalles del número Directamente Y aquí dice Paypal Vale Puede incluir Impuestos Y tienes que loggearte Con tu O iniciar sesión Con tu Cuenta de Paypal Para muchos Es más fácil Con Paypal En mi caso Yo puse el banco Aquí pongo México Y aquí Número Swift Tienes que investigarlo En internet Por decir Si tu banco Es Santander Tienes que investigar Cuál es El número Swift De Santander Para que tú Lo ingreses aquí El número Swift Depende mucho De La región Donde estés Viviendo Y obviamente Del banco Luego aquí Metes tu número De cuenta Aquí te recomiendo Que metas Tu clave Así se escribe Clave La clave interbancaria Este O si tienes Un número Cuenta fijo En ese banco Pues lo metes Vamos a poner Cualquier cosa El Swift Creo que es una combinación De números Y letras Número de cuenta Obviamente son puros números Y luego Nombre del titular De la cuenta Es importante Esto es importantísimo Si tú Eres menor de edad Y estás metiendo La cuenta de tu papá Debe de ir el nombre De tu papá No el tuyo Porque esa información Es muy delicada Si no lo metes Puede que no te lleguen Los pagos O que de plano El banco rechace Este El registro O Facebook Gaming Rechace el registro Luego Este Ya Es todo Nos ponemos aquí No sé José José Sánchez Y hasta ahí La otra opción Es el Paypal Esto La verdad Yo no sé Cómo funciona Paypal Tiene mucho Que hice una cuenta Paypal Y yo nunca la utilicé Pero si le das aquí Te va a mandar Iniciar sesión con Paypal Le das click Aquí Acepta Recibir pagos Le das click Y te va a abrir otra ventana Y aquí metes Pues tu cuenta ¿No? Metes tu correo electrónico Tu contraseña Y si no la tienes Pues creas una Una cuenta ¿Vale? Entonces Paypal Es un sistema De pagos Internacionales Transferencias Bueno Y aquí finalmente Autorizo a Facebook Efectuar depósito Directo A cualquier pago Pendiente En la cuenta bancaria Indicada Anteriormente Y no sé Por qué está cargando Esto aquí Creo que Es porque está Confirmando los datos Pero si no mal recuerdo De todos modos Chequen el video anterior Este es el último paso A ver Obtener ayuda Para los pagos Si parece que Que tiene Como que está Bugueado ¿No? Bueno Y aquí estoy En Chrome Y hice la prueba Este Ya están configuradas Las estrellas Aquí podemos cambiar La configuración Si era un problema Del Edge Yo le di aquí Ya no lo pude grabar Porque se grabó Solamente el Edge No le cambié La ventana En la grabación Pero Este Aquí en el botón Que teníamos antes En Edge Que es este de aquí Aquí sigue en Edge ¿Vale? Configurar estrellas Este Al crear una cuenta nueva En Edge Se buguea ¿Vale? Si le damos en Chrome Aquí configurar estrellas Por primera vez No se buguea Cuando metemos Toda la información Entonces ¿Qué hice? Ahorita Ya están configuradas Lo que hice Fue darle aquí En mi cuenta Y agregar ¿No? Para que Este Ya esté configurada Mi página Ahora Si le damos Ahí Nos va a mandar A esta página De aquí Bueno Vamos a hacerlo Desde cero Cambiar configuración De estrellas Y aquí le damos En configuración De pago Le damos en Administrar cuenta Y aquí Y aquí podemos Dar en configuración De la cuenta En esta sección Ya nos aparece Este La información Que ingresamos Desde un principio Y ahí está Este Mi información Abajo No la voy a bajar Porque si no Aparece Y aquí dice Por cuestión de seguridad Cuando actualizas Información de pagos A aplicar una retención De 10 días Eso no nos interesa Ahorita Si van a hacer Si no tienen Por lo menos Lo que son Me parece 100 dólares En estrellas Algo así No les van a pagar No les van a A depositar Este formulario De aquí Es importante Que lo suban Porque es Para los impuestos Como los pagos Vienen de Estados Unidos Este Este formulario Lo tienen que llenar Y subirlo aquí Si lo abrimos Este formulario Es este de acá Viene en inglés Y si ustedes gustan Puedo yo traducirlo Subir otro video Explicándoles Cada uno de los pasos O que información Este En general Porque no me voy a saber La de todos los países Van a subir Vale Vamos a hacer Un pequeño Estándar De la información Esto Porque lo tienen que hacer Para evitar Problemas financieros Con el Con los Estados Unidos Entonces Es un requisito Que les piden Y tienen que llenarlo Y subirlo En este En este botón De aquí Y eso es todo Lo que van a hacer Nunca había escuchado Que alguien lo hiciera No sé Que tan importante sea Pero Si lo está exigiendo Si lo está poniendo Aquí Facebook Gaming Es por algo Vale Entonces Eso sería todo Muchas gracias Síganme En Game Inglés Y en Youtube Y en Stream Hope En Facebook Gaming Yo soy Beto Y nos vemos En el siguiente Videito Hasta luego Puedo Pueden Sí.